El candidato a la alcaldía de Lázaro Cárdenas por el Partido del Trabajo, Josué Nibardo Mena, visitó las comunidades de San Juan de Dios, San Francisco, Naranjal y San Cosme, donde dijo que es tiempo de que se impulsen proyectos para el campo, la ganadería y sobre todo en la floricultura, sin perder de vista el ecoturismo, cuyo potencial se encuentra en pañales en este municipio. Además, señaló que la pavimentación de calles, los servicios de salud, la educación y otros beneficios para el pueblo serán sus prioridades de campaña con proyectos modernos para toda la población de la zona sur. Aseguró apoyar a las mujeres que tienen voluntad de salir adelante con sus actividades, desde el trabajo artesanal, bordado de hamacas y piles y sobre todo con la floricultura. Pero como dicen las malas lenguas, el que mucho promete, pocas veces cumple.